hola hola buenas buenos días por aquí saludándolos y primero que nada diciéndoles un bonito día y dándole la bienvenida a este nuestro canal que estamos empezando la mañana hoy que es 8 de febrero perdón 8 de noviembre donde ando yo miren chicas chicas por aquí les estoy haciendo un bloque vine a recoger unas cosas hermosas miren recogiendo esto miren como ven ay qué bonito unos cojines que encargué y me lo dieron entregar aquí aquí por aquí los acabo de recoger y bueno pues traía muchos diseños muy bonitos todos hermosos hermosos y pues yo me quedé con estos vamos a abrirlo espérame tantito vamos a destaparlo son cojines no no son cojines son fundas ay perdón déjame lo agarro y así viene por detrás son doble vista tú sabes si lo pones así como una trazada miren por aquí ay no les enseño mis manos ni mis uñas porque las traigo es una funda bien hecha bien bonita y pues claro miren más es la funda para un cojín de 40 por 40 centímetros de tamaño qué hermoso verdad es que voy a empezar a comprar las cositas que yo casi nunca compro yo siempre vuelvo a poner lo mismo y lo mismo y lo mismo no sé me pasa eso y está mal creo que ya debo de empezar siempre he tenido las cosas que siempre siempre he puesto cada año desde que mis hijos están chicos pero ya quiero empezar a cada año meterle cosas nuevas ya no tener lo mismo y lo mismo cada año quiero empezar a meterle más miren vamos a enseñarles el otro es así este es un reno yo traía ahorita que agarré este traía la típica camionetita la camionetita que todo mundo todos los youtubers tienen la camionetita de Merry Christmas y esta es la que traía pero siempre no sé se me hizo se me hicieron más bonitos esos y luego traía cabañas traía nieve traía pinos con mucha diamantina pero esos son más difíciles de lavar siempre ya cuando uno los quite los va a lavar la diamantina y todo pues son más delicaditos sí pero me gustaron estos dos miren están bien económicos en pesos mexicanos están en 100 pesos cada uno pesos mexicanos y pues lo práctico es que cuando mira hemos tenido cojines los del año pasado son en unas noches buenas pero como nos como tienen relleno pues donde los acomodas en lo que tú los acomodas por ahí se hicieron así de esta misma tela porque anduvieron en un lado para otro pero son cojines entonces se echan a perder porque se hacen borras se hacen borras en cambio la funda como quiera pues se me hace mucho más práctica porque aunque si se ensucia la quitas la lavas y la vuelves a poner bueno pues que pasa la temporada navideña cualquier temporada en una funda tenemos la opción de quitar dejar el mismo cojín de todo el año y guardar las fundas dobladitas así como las voy a volver a doblar yo aquí encima y la bolsa se dejan para el próximo año entonces es una opción muy muy buena el comprar fundas y no comprar los cojines ya rellenos ¿por qué? por lo mismo porque el cojín es donde los acomodamos pasa la temporada y ahí están pues difícilmente caben ya que si es de 14 de febrero que si es de XX de primavera en fin y se van quedando los cojines así como bien rellenos ahí y se van a perder pues pero me gusta más la opción para mí la opción que ya tomé es comprar ya fundas no cojín sino la fundita y usar los mismos cojines todo el año y poner fundas a ver si no se me hacen muy feos porque son de esa telita felpada que pues cuando uno se recarga y todo eso si se les suelen hacer borritas pero pues bueno eso se los quería mostrar y pues creo que es todo todo por este día que es martes 8 de noviembre y pues estamos comenzando la mañana ya estamos aquí estoy aquí en Soriana me voy a comprar un frappé en mi boca bueno me dio gusto saludarlos y pues les deseo que tengan un hermoso y una linda mañana de aquí me falta fíjense que no he ido a un panteón y de aquí me voy al panteón de mis suegros voy para allá y no se si quieren lo filmo no se si filmarles o no grabarles el panteón color de navidad no se bueno entonces nos estamos viendo que tengan un excelente día y ya saben que dame el siguiente look si 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 ya me lo merecía miren el frappé suqui si me lo compre de vez en cuando ya es muy retirado cuando me lo compro entonces pues no me quedé con las ganas y fui por mi frappé bueno pues aprovecho me lo voy a tomar aquí y luego ya me voy bueno pues ya sabes que si te gusto este vlog ya sabes que te pido que me regales un dedito arriba un bonito comentario y nos estamos viendo para el siguiente vlog y 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